En este segundo vídeo se enfrentarán los renegados del diablo contra los gremlins y los critters. Hoy hablaremos de los antagonistas de las dos películas La casa de los mil cadáveres de 2003 y Los renegados del diablo de 2005. No se sabe cuántas víctimas han matado estos personajes, por lo que las catalogamos como, sin determinar. Las armas que utilizaron para cometer esos crímenes fueron, instrumentos de tortura, pistolas y escopetas. Los renegados del diablo son una gran y complicada familia que está formada por sádicos asesinos en serie los cuales practicaban actos de tortura, necrofilia, ritos satánicos y canibalismo. En el pasado fueron entrenados por el Dr. Satan en una clínica psiquiátrica donde trabajaba como cirugano plástico. Capitán Spaulding o también llamado Capitán Payaso, es uno de los villanos de la película La casa de los mil cadáveres de 2003 y de Los renegados del diablo de 2005. El origen del personaje es desconocido, pero se sabe que tiene un museo de atracciones en la carretera llamada Museo de Monstruos y de Locos del Capitán Spaulding cerca de Ruxville, Texas. Él es un personaje que ama la tortura, el engaño, los asesinatos y la carne humana. Otis es el miembro más agresivo de la familia de los renegados del diablo, aunque discute con la familia, se muestra bastante leal a ellos. A menudo se considera un revolucionario y un artista, hace esculturas de sus víctimas o las despelleja para usar como traje. Babi, de voz chillona e infantil, fue probablemente uno de los personajes más cómicos de la primera película. Una belleza escultural con una energía juvenil ilimitada, se mezcló fácilmente con el mundo exterior, convirtiéndola en el cebo perfecto para las víctimas de su familia. Ahora, con 29 años, Babi se había convertido en una experta con armas de fuego y cuchillos. Ahora toca hablar de las habilidades, Peque, el deforme de la familia, posee más fuerza y resistencia que velocidad e inteligencia. Capitán Spaulding posee inteligencia, fuerza y resistencia que velocidad. Otis posee fuerza, resistencia, velocidad e inteligencia. Babi posee velocidad, resistencia e inteligencia que fuerza. Y la madre posee inteligencia y velocidad que resistencia y fuerza. En resumen, todos los miembros de la familia poseen dichas cualidades que les ayudan a cometer asesinatos de forma coordinada y efectiva. Vamos a hablar de los Gremlins, los principales antagonistas de las películas Gremlins 1 y Gremlins 2. Comencemos con la historia, el señor Pelser se encuentra en Chinatown buscando un regalo de Navidad para su hijo Billy, entra en una tienda de antigüedades y ve un bicho peludo llamado Mogwai, se interesa en él al principio, el dueño de la tienda se niega a vendérselo pero finalmente se lo lleva, le indica tres reglas que debe seguir, primera no darle la luz, en especial la del sol, segunda no mojarlo y tercera no darle de comer después de medianoche. El señor Pelser llega a casa y le da el Mogwai a Billy, al que llaman guismo, se incumple las tres reglas, primero le da la luz y se aprecia que le molesta y entiende que la luz del sol le mataría, luego se moja y brotan de él otros Gremlins, finalmente estos comen después de medianoche y se convierten en unas criaturas horrendas, estos causan el caos por la ciudad y finalmente son derrotados en una explosión de gas en un cine, excepto el jefe de estos strike consigue escapar cuando éste está a punto de multiplicarse otra vez en una fuente, guismo levanta una cortina dándole a luz del sol a strike y matándolo. Seis años después en Gremlins 2 Billy ahora trabaja para la compañía Klan, la cual entre otras cosas tiene un laboratorio donde tienen a Hitmo como sujeto de pruebas, Billy los rescata pero se descuida y se vuelven a incumplir las normas llenándose la empresa de Gremlins, estos gracias a unas hormonas del laboratorio adquieren nuevas habilidades como uno de ellos las capacidad de hablar, otro convertirse en murciélago y ser inmune a la luz del sol y otro ser eléctrico, finalmente acabarían siendo derrotados con una descarga eléctrica masiva. No se puede confirmar que tengan víctimas mortales ya que en ningún momento se aprecia en ninguna de las dos películas, en la primera duermen a un científico con una droga pero no se puede confirmar que esté muerto. Una vez narrada la historia pasamos a las habilidades y poderes, en cuanto a fuerza sería equiparable a un humano promedio ya que fortejearon con varios e incluso un Gremlin mandó a volar de un puñetazo a un trabajador de la empresa donde trabajaba Billy, en cuanto a su resistencia sería inferior a la de un humano promedio ya que la madre de Billy se deshizo de unos cuantos y Kate mandó a volar a uno de una patada. En cuanto a la velocidad de desplazamiento es inferior a la de un humano común ya que necesita desplazarse en vehículos de juguete, excepto el Gremlin murciélago el cual sería comparable a un humano promedio, la velocidad de combate es inferior a un humano promedio ya que siempre que se han enfrentado en un mano a mano han acabado perdiendo. La velocidad de reacción es equiparable a la de un humano promedio ya que a pesar de haber recibido varios golpes en otras ocasiones, se han percatado del peligro y lo han esquivando. La inteligencia es equiparable a la de un humano promedio ya que pueden realizar sus actividades como beber, jugar, fumar o ir al cine y el Gremlin inteligente tendría una inteligencia superior ya que adquirió la capacidad de hablar y quería formar una civilización. Después de hablar de los renegados del diablo y los Gremlins ahora hablaremos de los Critters. Los Critters son los principales antagonistas de la película Critters de 1986. Sus asesinatos no se saben exactamente ya que no solo mataron mucha gente en la Tierra sino en otros planetas por lo que se le considera una raza bastante peligrosa al punto de que el Consejo Galáctico quería exterminarlos para que se extingan. Actualmente están extintos y las armas con las que realizaron sus asesinatos son sus dientes afilados, sus cuas, su fuerza y sus garras. El origen de los Critters no se sabe ya que no lo explican en la película por lo que no puedo decir mucho. Así que lo único que puedo decir es que los Critters son monstruos perversos provenientes del espacio exterior que devoran sin piedad a todo bicho viviente que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. Si tuviéramos que compararlos con algún animal sería con las pirañas, solo que en lugar de nadar, los Critters ruedan. También pueden lanzar fuas venenosas para dejar groguis a sus víctimas antes de zampárselas además de que los Critters pueden autofecundarse y poner huevos lo que facilita su propagación. Y por último decir que los Critters pueden aumentar su tamaño cada vez que comen. Después de hablar de su historia hablaremos de las habilidades de los Critters. En cuanto a su fuerza es igual lo ligeramente superior al de un humano promedio ya que han demostrado mover puertas bloqueadas por objetos y cuando se hacen grandes son capaces de romper un poco la puerta bloqueada. Además los Critters puede unirse para formar una bola gigante la cual destruye y devora todo a su paso. En cuanto a su resistencia son inferiores a la de un humano promedio ya que han demostrado que aunque pueden morder y tragarse todo tipo de cosas como madera, metal, etc. no pueden aguantar ser disparados o resistir a comerse cosas explosivas o que los hacen arder como bengalas, dinamitas, etc. En cuanto a la velocidad de desplazamiento es igual lo ligeramente superior a la de un humano promedio ya que al rodar pueden alcanzar a una persona y casi son capaces de alcanzar a una camioneta. En cuanto a la velocidad de combate es superior a la de un humano promedio ya que han demostrado devorar personas sin que ellas pudieran reaccionar. En cuanto a la velocidad de reacción es inferior a la de un humano promedio ya que no han demostrado esquivar balas de escopeta y patadas. Y en cuanto a su inteligencia es superior a la de un humano promedio ya que han demostrado poder pilotar naves espaciales y usar las armas de la nave además de organizarse y hacer ataques organizados para matar a una persona además de hacer que los asesinatos parezcan un accidente para engañar a la policía. También pueden cortar las líneas de teléfonos además de que los critters también saben hablar. Ahora pasamos a la batalla todo comienza cuando 15 huevos de los critters eclosionan y se dan a la fuga antes de que Charlie entrase al edificio a exterminar cualquier rastro que quedase de los critters los critters que eclosionaron se suben a un camión que los lleva lejos de la ciudad a un pueblo llamado Key West donde se encuentran un local de carne y entran para comer mientras que los dueños están despistados y no se dan cuenta de su presencia. Por otro lado los gremlins después de mojarse y comer después de medianoche en un lugar de la empresa donde trabaja Billy intentan acabar con los gremlins pero no acaban con todos ya que 15 gremlins más el jefe consiguen escaparse y se dirigen al pueblo de Key West a través de un autobús el cual conducía el gremlin jefe el cual al llegar al pueblo se ponen a investigar la zona. Por otro lado los renegados del diablo más conocidos como Bobby Luciérnaga el capitán Spaulding y Otis Driftwood huyen del comisario de policía que los tenía encerrados haciéndoles tortura y a los cuales iba a matar por haber asesinado a su hermano que también era policía. Huyen los tres en dirección al pueblo de Key West para pasar desapercibidos y al llegar se instalaría en el motel del pueblo. Los critters y los gremlins se encontrarían en la cocina del restaurante ya que las dos razas por separadas se habían puesto de acuerdo en comer y al encontrarse se habrían puesto territoriales y comenzarían a pelearse entre ellos por la comida pero ya había un critter que había comido lo suficiente lo suficiente para volverse igual de grande que una persona. Hola buenas mientras tanto la pelea hace que las personas huyen del local y los renegados del diablo al ver eso irían a ver que estaba pasando y se encontrarían a dos razas alienígenas peleándose por la comida mientras el critter grande y el gremlin jefe lo detectan y avisarían a sus subordinados los cuales tanto el gremlin jefe como el critter grande estarían charlando y llegarían a un acuerdo para formar una alianza contra los renegados del diablo. Otis detecta que estaba siendo amenazados por los alienígenas y empezarían a disparar primero el cual le darían a cinco gremlins y al ver el esto los critters empezarían a rodar para esquivar los tiros y sacarían las púas para contraatacar y dejar droguis a los renegados. Los renegados del diablo más concretamente el capitán Sporting recibe el golpe de la espuesia que los otros dos solo le golpearon una vez en el brazo entumeciéndolos. Otis y Bobby Luciérnaga entran al local a dispararles a los gremlins y a los critters. Otis entra en la cocina y dispara a uno de los critters que escriban la barla rodando la cual le daría una tubería de gas. Entonces Otis sacaría dos dinamita y los renegados del diablo saldrían del local llevando a Spaulding a rastras y entonces al ver los critters las dinamitas uno de ellos se come una dinamita y le explotaría dentro de él matándolo y la otra explotaría cargándose a todos los gremlins y al critter gigante. Luego de esto al creerte los renegados habían ganado de repente soy un ruido y de entre las llamas del local saldría una pelota gigante peluda la cual eran los critters que se habían juntado para formar una bola gigante de critters. Al ver estos los renegados saldrían corriendo dejando a Spaulding ya que no podía moverse y los critters pasaron por encima del devorándolo y perseguían a los otros dos hasta alcanzarlos los cuales fueron arrollados y devorados por los critters dejando únicamente los huesos. Por lo tanto el ganador de esta ronda son los gremlins y los critters.